¡Hey metaleros! ¿Estáis preparados para un comienzo de verano calentito y con mucha dosis de metal? ¡Metalovisión nos trae por primera vez en España la Back in War Mad Party 2012! ¡Sí, sí! Calentamos motores para el Back in 2012, el mayor festival metalero del mundo. ¡Estaremos el próximo sábado 9 de junio en los Bajos de Arguelles de Madrid! ¡Tres escenarios! Party Stage, Back in the Air Stage, True Metal Stage. ¡Entre Spas, TNT, Caps, Ferios y Cine! ¡Con tres concursos! Headbanging, Air Guitar y Metal Scream. ¡Contaremos con diversos artistas como curado! ¡Con chupitos y merchan oficial del Back in para los ganadores! ¡Así como numerosos regalos en sorteos durante toda la noche! ¡Y por supuesto, la mejor selección de metal en tres ambientes brutales! ¡Back in War Mad Party 2012! ¡Hey Metalheads! ¡This is... ¡Metalovisión! ¡Gracias!